¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, estúpido? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, estúpido! Yo le dije al traje de llamar a Marita. Mire Marita, se rompieron el brazo. Parce, se lo dijeron. Grabe la placa al carro. No, pero con qué. Grabe la placa al carro. Dale, dale, dale. Grabe, grabe, grabe. ¿Ustedes están grabando? ¡Tome! ¡Bueno, bueno! CP-N, ¿cómo sí? CP-N803. ¡Ibётся Carrera! Gracias por ver el video.